¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches Bienvenidos a todos, me decimos buenos días a todos Claro ¿Cómo está, profe? Muy bien Tantos lunas, tantos eones que no nos juntábamos Te he dicho, tantos litros que no pasaba Para no decir tantos hueones que no nos juntábamos Claro, y a toda la gente que nos va a estar escuchando Porque este es el regreso, es la tercera temporada De... Capital de los Sibios Más que nunca Oh yeah Oh yeah Y si seguimos así, seremos la capital de los merluzos Sí Oiga, profe, nos fuimos un rato y quiero la cagada del mundo Puta, hombre Oye, estuvieron buenas estas vacaciones, nos tomamos hartas vacaciones, diríamos Sí, buenas estas vacaciones Bueno, se tenía que dar poco alguna vez, por favor Sí, mucha gente estaba esperando el regreso ya a la primera o segunda semana de marzo Pero dijimos, no Ya hay gobierno socialista, ya no hay necesidad de trabajar Ya somos Dinamarca, ya somos Suecia Oiga, eso es lo que me contenta, haber llegado y haberme encontrado Ya somos Nueva Zelanda Claro, ya somos Nueva Zelanda Sí Con una pata en Nicaragua y en la otra en Venezuela, sí, pero... Pero ya tenemos eso, ese aire de neozelandés Esos aires, ¿cómo debes decirlo? No étnicos, sino que, ¿cómo se dice? Autóctonos Claro No, increíble cómo... Mira, ese aire que llega a pescadería, bueno La merluza está barata ahora Vine de ahí de Teatitos con Agustina, por ahí Claro, por ahí empieza a sentirse la bucaná de aire a merluza Exactamente Oye, mire, las consiguiencias de la vida cierran la calle Esperanza Claro Pero tú que chas, ¿dónde está viviendo ahora nuestro querido y amado presidente? ¿El amado Lidl? Sí No, ¿dónde está? Bueno, es la calle más irónica, es la esquina más irónica de Chile ¿Sí? Sí, es Huérfanos con Esperanza Bueno, Huérfanos con Esperanza, es imposible esa cuestión Pero claro, él está viviendo ahí Oiga, dicen que no ha cambiado mucho el tema de la seguridad ahí en ese barrio Creo que dos cuadras a la redonda sí ha cambiado un poco Pero sí, igual el mambo ahí con los seres de luz Que todas las noches se ponen a bambusear Y hay harto desorden ahí Tengo entendido que el microtráfico sigue muy potente Claro Es más, de hecho ahora parece que tienen clientes nuevos Pero no me extraña No sé si me explico Ve que el otro salió a comprar ahí Y la prensa decía, salió a comprar unos sanguchitos Venían con mayonesa A lo mejor venían con sobrecitos de sal, pues Claro, esos sobrecitos de sal de 10 lucas Claro Puede ser Ay, ay, ay Don Stichon, ¿podríamos explicarle un poquito a la gente cómo va a ser la tónica de esta tercera temporada? Sí, pues, mire Va a ser más o menos similar a la de la segunda Ya van a haber unos poquitos cambios No vamos a tener palabra en la semana en esta ocasión Porque pensábamos que estábamos un poquito de más O no de más Sino que igual queremos darle cabida a otras secciones Y a otras noticias O alargar un poquito más Digamos los comentarios de las noticias que nosotros vamos dando Como La Vuelta al Mundo, Chile al Día Y también las últimas noticias que vamos haciendo al final del programa Las recomendaciones y eso Excelente Así que eso fue un chico Oiga, profe, como le decía Quiero la cagada del mundo Y bueno, pasan cosas en el mundo Así que vamos ahora con La Vuelta al Mundo La Vuelta al Mundo Y no es de extrañarse que ya este mundo progresiste Que tan cambiado que tenemos Tengamos este tipo de noticias, profe Hoy, pero en verdad El solo titular ya es para cagarse la risa Mira, lo voy a leer con voz de señora afligida y cupungía ¿Ya? Si solo salió a saltar No le hacía daño a nadie Madre de ladrón Exige justicia Por su muerte Tras protagonizar asalto Eso supongo que es acá en Chile, ¿no? No, no ¿No? Es en Colombia Sí, sí, Colombia Sí, sí, Caribe Bueno, podríamos igual haberlo esperado acá Acá también las mamitas salen a hacer eso Dicen, ah, pero si mi niño es tan bueno Si mi niño es tan lindo Te acordás, hay una vez que en el... Parece que fue en aquí en vivo No, en un reportaje del 11 No me acuerdo bien Que mostraron un funeral de un choro Porque la prensa lo había confundido con un narco Y la misma familia llamó a la tele Para mostrar cómo era el funeral Y el loco, ¿te acordás? Que le colocaron las últimas cosas que había robado arriba del ataúd Creo que sí, sí Creo que recordar algo de esa noticia Y que la hermana parece que era Decía El loco era entero asaltante Pero nada que ver con traficante Porque asaltante y traficante Y tremenda diferencia O sea, y te decían Si el loco no le hacía daño a nadie Y se salía a asaltar todos los días Pues yo ahora a su mamita ¿Para vas, su mamita? Sí, pues si parece que estudiar es la universidad de la vida ¿O no? Sí, pues Uy, pero yo Esa vez también que vi impactado Decía, uy, la cagó Porque estos locos en verdad se la creían O sea, era su convencimiento De que solamente asaltaban Que no le hacían daño a nadie Es como Chubo Sí, pues Igual que los de la convención Claro ¿Cierto? Dice, profe Solo salió a asaltar Como todas las mañanas Detalló la madre de un ladrón Identificado como José García de 30 años Quien fue asesinado Tras protagonizar un violento asalto Ocurrido el sábado El 26 de marzo en Guatemala Ah, fue en Guatemala No en Colombia En Guatemala, sí Informa Televisa En esta línea Los testigos informaron Que los asaltantes sacaron sus armas Y comenzaron a pedir las pertenencias De las personas que iban a bordo del vehículo Sin embargo La situación tuvo un giro para ellos Como cuando hay en la micro Y de repente el loco se pone adelante Y dice Ya cabro Ya sabes lo que viene Y tú Fuck Claro Entrégate como Bill Ramirez Claro Y dice Y es que en ese instante Un pasajero se percató De que su vida corría peligro Por lo que Repelió la acción de los asaltantes Utilizando un arma de fuego Con la que le disparó a García Hiriéndolo de gravedad La madre del afectado Se acercó al lugar de los hechos Y en ese contexto Pidió justicia para su hijo Que más tarde falleció A raíz de las lesiones Solo salió a asaltar Como todas las mañanas Él no le hacía daño a nadie Manifestó la mujer Cuellas palabras en un comienzo Sorprendieron a los uniformados Puesto que no mostró Ningún arrepentimiento Por la acción cometida Minutos antes por su hijo ¿Estás seguro que no es de Chile Esta güeya profesora? Si es que parece Se parece mucho a cada viejo Si Bueno se da en todo el mundo Pero yo pensé que El tema del fleiterío Se daba solamente acá No hay lugares que son más fleites Y que lo tienen como Un tipo de cultura de vida Pero fleites como tal Es que a lo mejor allá no No ocupan la usanza fleite Pero si son asaltantes Claro Dice respecto al otro asaltante Se escapó al momento En que García fue abatido Ay me han sido en los ojos Solo el maricón Si Claro Sálvate solo Sin embargo Finalmente logró ser capturado Por la policía local El sujeto fue identificado Como Vidal Alfredo Barrías Herrera De 26 años Quien también se encontraba herido En ese instante Ah o sea el loco Lo repilía a los dos así Pa 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 Punta balazo así como ya Si El que se salva Ya otra vez vi un video De Era Era de Chile Si En donde trataron de asaltar Un PBI Y el PBI salió A repelerlos con el arma Como es que Eran dos de Me acuerdo Que venían en un auto Parece que le quisieron hacer Un portonazo O algo así La cosa es que El tipo Le dispara a uno Y los otros dos Salen en el auto El otro sale corriendo Y el otro Cayó al suelo Y iba tratando de escapar Pero a gata Y los otros Los dejaron tirados Y ahí No si los locos Salvate solo No se meten Hay cachado Hay cachado que cuando Los locos Les disparan Yo me he dado cuenta En algunos videos Que he visto Como que La pata les queda Como al revés Si Doblada y al revés Si Como que se le cortara Algún nervio Una cuestión así Capaz po Algún tendón Algún músculo Alguna manera Puede ser alguna cuestión así Porque en verdad Es como súper extraño Y hay que echar El tiro que es lo que Ya está pedido Oiga pero No más extraño Que esta noticia Pues profe Esta sí que Bueno ya no Es que en este mundo Ya nada extraño Pues profe Todas estas cosas Ya son como normales Esto también ha pasado Yo creo acá ¿Cuál? Ah Ya 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 Familia asaltada En su casa Quedó detenida Ladrones Los acusaron De malos tratos Esto sí que ya Es carragismo total Por eso le digo Ve que si ya Se están normalizando Están Esta Esta noticia O estas cosas Ya como que Nos sorprenden mucho Si Los delincuentes Recuperaron su libertad Pese a contar Con antecedentes Por robo Y tentativa de homicidio Mira Esta hueá Tiene que ser de Chile Una familia Lleva detenida Más de un mes ¿Más de un mes? Más de un mes Si Debido a que los ladrones Que entraron a robar A su casa Denunciaron malos tratos De parte de las víctimas Puta ahora Se me viene Se me viene El bombo fíca Bueno al tiro No la habrís pegado No Y llamaste a la policía No Cagaste Claro Entendían que haberle servido galletitas Entendían que haberle esperado Como esperan a los viejos pacuero Claro Con galletita Y un vasito de leche Los hechos ocurrieron En la madrugada Del 23 de febrero Dos delincuentes Entraron a la casa Y el dueño de la propiedad Junto a sus dos hijos Lograron atrapar a los delincuentes Los agredieron Y llamaron al 911 Lo que no esperaban Era que al día siguiente Del robo Los tres fueran detenidos Y acusados De privación Ilegítima De la libertad Actualmente La familia está en prisión Preventiva Efectiva Esperando el juicio O sea Lo acusaron de secuestro ¿De secuestro? Sí Bueno Argentina No lo entenderías No lo entenderías Argentina Un país Con buena gente En todo caso Y nuestro Merluzo anda por allá Ahora que estamos grabando Claro Lo que no se esperaban Ah no Si eso ya lo dije El abogado defensor De los tres acusados Leandro de Michelli Argumenta Que se trató De un hecho De legítima defensa Mientras que el fiscal Insiste que a la familia Se le atribuye El delito De privación Ilegítima De la libertad Agravada por violencia Que puede tener Una pena De hasta 6 años De cárcel ¿En serio? Oh weón El mundo al revés De verdad Este mundo Está loco Profe Le acabó Como dice Que iba a vacaciones Nomás Los delincuentes Nicolás Laucha Tofanelli Hasta la polla Laucha Y Alexis Obregón Recuperaron Su libertad Pese a contar Con antecedentes Por robo Y tentativa De homicidio El 8 de abril Se realizará La próxima audiencia Para determinar El futuro De la familia Los tratan Como si fueran Unos delincuentes Más Declaró Alejandra Ex pareja Del dueño de casa Y madre De los otros dos detenidos Pero como ¿Qué tipo de justicia Tienen allá? Bueno yo Acá también es lo mismo Pero no creo Que lleguen a tanto No sé si habrá Habrá habido alguna vez Alguna noticia similar acá Mira Lo más parecido Lo más parecido Es cuando Pillan algún delincuente En la calle Y lo empiezan a amarrar Con papel a luz Y lo empiezan a pegar Entre todos Se supone que no hay que hacer eso Porque el delincuente Te puede acusar De malos tratos Y tuviste preso Ya lo han advertido Pero si los locos Están asaltando tu casa No Porque se supone Que ahí en tu casa Es tu metro cuadrado Es legítima defensa O sea ¿Qué más puede hacer? ¿Los vaya a retar? ¿Los vaya a pegarle En las manos Así como le peguen A los caballeros Tantan en el poto No lo haga más Por favor O vaya a llamar a la mamá Es que lo más cómico Es que estos locos Llaman al 911 Y lo entregan a la policía Entonces ahí no Veo un secuestro No, pues si no se ve secuestro O sea Lo pueden haber retenido Mientras llegaba la policía Pero bueno Eso es lo normal Para no dejar que se vayan Y eso Que profeta Ah ya no tienen Nueva constitución Ay, 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 ay No, pero te acordes Que acá pasa Una cuestión más o menos similar Así como Oiga Señor policía Señor carabinero Cuando llegáis a la comisaría Me asaltaron Me asaltaron ¿Y usted vio quién fue? Sí, pero ¿Lo puede reconocer? No, no tengo idea Ah, ya Pucha Es que si no tiene la dirección De la persona que lo asaltó No tenemos cómo informarle Que usted lo está denunciando Me pasó a mí, ¿eh? ¿Y tú qué? Así como Me está engoliendo O sea Oiga, pero de verdad Está demasiado Al revés del mundo Le embarró No, demasiado Profe Ya Es que en verdad Esto sí que es insólito O sea En Guatemala Pobrecito el niño Que salía a asaltar Si no le hacía daño a nadie Pero ojo que era trabajador Porque lo hacía todas las mañanas O sea Salía tempranito A cumplir con su deber A asaltar a la gente Sí, pues Y estos otros dicen Hoy no me funcionó el asalto Nos vamos a demandar Total, ahí los cagamos igual Y pueden cagarse 6 años en la cana 6 años en la cana En verdad Si esto resulta Yo creo que marcaría un precedente nefasto Bueno, yo creo que va a resultar Ojalá que no Ojalá que no Que esta pobre familia Mira, por lo menos ya llegan Cuánto más de un mes preso Eso ya es suficiente Oiga, pero ¿Qué pasa por ejemplo Cuando, no sé Por lo menos en Chile Se Se Allana una casa Por un delincuente O por una No sé si vio la noticia A través de una tipa Que se fue de vacaciones Y una Familia Se tomaron la casa Sí ¿Qué pasa en esos casos? Porque la propiedad privada Por lo menos La constitución que tenemos ahora Está bien resguardada Y debería defenderse Pero en la práctica no pasa Lo que ocurre es que Pasa como toma Y por toma Tenéis otro proceso Para poder desalojarlo Lo que tenéis que hacer Lo que Lo que dijeron los expertos Es que Tú tenéis que dejarlo ahí Piola Y llamar inmediatamente A carabinero Y a la PDI Y decir que te están robando La casa Que están asaltando Entonces los van a pillar Fraganti adentro Y eso es distinto Porque ahí se los van a llevar detenidos Y ellos van a tener que aclarar Si es que estaban ¿Cómo se llama esto? Usurpando o no Ahora yo vi No me acuerdo si fue en Argentina O en España De que unos locos Se habían tomado una casa Fueron a comprar La doña de casa Se retomó la casa Y estos locos La acusaron al juez Y el juez obligó A que la doña de casa Saliera de su casa Ya No en serio En serio Porque no había Seguido el debido proceso De desalojo No si Ahí entonces Lo ocupa Tu vida en casa Claro Pero esto si que ya Es totalmente insólito Y el problema es que Igual te da julepe No se Imagínate vos Salías de vacaciones Una semana Y cuando volvás Te encontrás con que Tu casa está tomada por flight Y andés con lo opuesto O que no se Salías a trabajar Y al volverte a encontrar Con una pareja de seres de luz Claro Que te dicen No usted tiene que aceptar acá O usted tiene que aceptar Con un contrato De arriendo falso Claro No bueno Si está Está abrazada la cuestión No profe De verdad El mundo está al revés Está demasiado Desordenado Hay que cuidarse mucho En Argentina tenemos Estos casos Bueno y acá tenemos A un presidente Que salió De elegido Sin estudiar El mundo al revés El mundo al revés Si Vamos a una pausita Don Station Vamos a una pausita Profe Y ya volvemos Con más Capital de los 5